¿Saben qué tienen en común las cadenas de supermercados Açaí en Brasil, Éxito en Colombia, Libertad en Argentina, Devoto en Uruguay y Monoprix en Francia? Todas forman parte del grupo Casino. El grupo de distribución francés lleva años intentando reducir su apalancamiento, vendiendo activos, incluyendo acciones en Açaí, para pagar deuda. Pero los problemas operativos que tiene en Francia, sobre todo en el negocio de los hipermercados, ha hecho que finalmente tuviera que abrir una negociación con los acreedores para reducir la deuda, que actualmente ronda los 7.000 millones de euros. A pesar de sus problemas financieros, el negocio sigue siendo atractivo por la gran presencia de sus cadenas en las regiones de París y Lyon, así como en las zonas de Provenza y la Costa Azul, sobre todo por los supermercados de conveniencia. Entre los inversores que han mostrado interés por la compañía se encuentra el milmillonario checo Daniel Kretinsky, quien hizo su fortuna invirtiendo en gas y carbón, pero es accionista en múltiples empresas, incluyendo Casino, así como los supermercados Caprabo en España, el diario Limón en Francia o Royal Mail en Reino Unido. Y ha hecho una oferta indicativa a la compañía para inyectar capital si reduce su deuda a niveles sostenibles. También han expresado interés por inyectar capital un trío de empresarios franceses formado por el también milmillonario Xavier Niel, quien hizo su fortuna en el sector de las telecomunicaciones y en la tecnología, y también es accionista en Le Monde, el banquero Mathieu Pigas, quien fue años atrás consejero delegado del Banco de Inversión Lazare en Francia, y fue accionista de Le Monde hasta que le vendió su participación a Kretinsky, y Moët de Alexandre Zouagui, que entre otras cosas es accionista en la cadena de congelados Picard. La reestructuración de Casino podría tener repercusiones más amplias en el sector de la distribución en Francia. Auchan, el dueño de los hipermercados Alcampo en España, ya contactó a Kretinsky para negociar una posible fusión de los negocios en caso de que su oferta por Casino salga adelante, mientras que el trío de empresarios francés expresó recientemente su interés por fusionar Casino con Terac, su negocio de distribución en Francia.